Lo que se ve, vengo yo sola, no sé por qué es donde se habla que era mi compañero. Bueno, estáis todos sentados, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Vaya por Dios. Siempre sorpresa. Ahora tiene, aquí hay uno. Bueno, pues aquí llego, que sepáis que soy moreno 2.0. Más guapo, más alto, con más clases, no se nota, hombre. Madre mía, la que me van a liar esta noche. ¿Y tú qué haces aquí? Explícame. Pues yo aquí que vengo a ayudarte, te he visto en un solo a la puerta y he dicho, voy a subir. Bueno, entonces haces de mi compañero, ¿no? Eso creo. Bueno, mira, te voy a activar. Vamos por la sexta actuación, ¿vale? Vale. Esa. Sí, sí. ¿Los conoces? Sí, me suena un poquito. ¿Cómo que te suena? Pues todas las mujeres de aquí se van a volver locas esta noche con esa actuación. A lo mejor deberían haber salido esos toques, ¿no? Deberían haber salido tu, yo creo que sí. Bueno, esta actuación la hacen cuatro chicos. A todos estos están buenísimos. No, 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 los de verdad están buenos. Estos tampoco están mal, no los vamos a desprestigiar, pero bueno. Estos que son como una caricatura, pero bueno. Bueno, bueno, están muy buenos, ¿eh? Eso lo digo yo. Bueno, a ver si... Aquí hay intereses metidos, no es por nada, ¿eh? Ahí queda loco. Bueno, a ver si sacan el telón. Ten cuidado porque estos te arriban, ¿eh? Vamos a ver. Es que no me voy a dar cuenta dónde estamos. Bueno, a ver, pues vamos a dejar con la sexta actuación. Ya lo he dicho, es un grupo de cuatro jóvenes. Bueno, como todos sabéis, este es un grupo al que vais a conocer seguro. Sí, es muy romántica la canción. Muy, muy, muy romántica. Y tienen una sorpresa para el final, eso me han dicho. No sé qué sorpresa será, pero bueno. Bueno, pues el título de la canción es Hasta mi final. No sé si lo conoceréis. ¿Adivináis de quién puede ser? Sí. Va a ser. El Divo. Uy, qué finas son. Un poco de la chulita. Bueno, pues os vamos a dejar con el Divo. Un poco de la chulita. 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 con su cerebro y con su cerebro y con su cerebro ¡Tres, dos! Buenas noches ¿Qué tal ha llegado este grupo de cuatro horas? No, absolutamente de aquí y de aquí pero bueno, vamos a hacer un tarjet y decir, o tenemos que grabar un chulo de personajes ahora vamos a jugar a una sola una vez que se va a ir y una Hemos hecho un viaje este año pero ha sido sin permiso de abandonar no sabemos si nos regresamos ha sido ocupadamente y no nos ha preocupado para nada con un chilo de razones, solamente hemos de reflexionar el idioma y para que salga para ver el Quizás para te haya venido a trabajar cuando se entrelauda que te ha venido ¿Qué tal ha venido a caer aquí? Todo eso ha hecho, pero no, pero muy bien ¿Los personajes son para los chicos? ¿O lo mismo habéis una foto de chicas? ¿Como habéis una foto de отправos? ¿Tu primero? ¿No, Juan? ¿Si lo van a ir allá? ¿La vamos a meter el Tokio y le iremos a salir chico? ¿Cuál es la música? ¿Es que aquel no sabe carter milagro y no sabe cómo lo hago por ventajando o si? No se, pero por lo tanto milagros como para eso no se Bueno, pues, pedimos Antonio Jesús, Arian, cantarán y Isaías para convertirse en el disco ¡Gracias!